Muy buenas sentidos, bienvenidos a Tribe, Primitive Builder, o como más me gusta a mí, Tribu, Constructor Primitivo, ¿no? Vale, vamos a intentar continuar, intentar seguir construyendo el puente, ¿vale? Para unir las distintas tribus de la isla de los exiliados. Me he traído madera, como podéis comprobar. Y vamos a intentar aquí, por lo menos, ir aumentando todo esto, sí. Ok, vamos a subir. No sé cuánto me quedará de recursos, bueno, bambú sí que tengo. Vale, todo esto por aquí, eso por ahí. Como mola, eh, construir así de rápido, sí, la verdad, mola mucho. Eso es. Y habría otro nivel que subir. Madre mía, hay otro más. Por Dios. Claro, para poder desplegar toda la bestialidad de puente. Eso lo llevamos construido, no sé si en la aldea, tres partes de nueve. No sé si en la aldea, podremos nosotros coger más recursos porque hayan cogido de alguna cabaña o algo. Vale, constructor. Madre mía, me voy a quedar sin madera. Lo que frustra más es que vas construyendo partes del puente y partes del puente y partes del puente. Y ves que solo tienes tres partes de nueve. Sube, sube. Vale, pon eso ahí. Sí, sí, hay otro nivel, ¿no? Más todavía. Hay que poner los soportes. Madre mía, sí señor. Me voy a quedar sin madera, ¿eh? Voy a tener que volver, sí. De hecho, vamos a tener que volver porque está empezando a caer la noche ya, sí. Madre mía, sí señor. Esto es enorme, pero enorme. Vale, pon eso, pon eso, pon la escalera. Pon eso también. Eso también es primordial. Pon eso ahí. Qué curiosidad. Habrá otro nivel más. Espera, que por ahí me caigo, sí. No, no, no. Vale, pues parece ser que me he caído la lava. Ok. Me he caído por ahí. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque te puedes... O sea, ya me han desaparecido todas mis herramientas y mis cosas. Ah, hay una mochila, ¿no? Que las tiene, símbolo rojo, ¿no? Habría que volver a por ello y todo. Vale, tengo un montón de hambre. Vale, vamos a coger comida. Pero qué narices, me he caído ahí de una forma más ruin. Espero que la mochila o lo que sea que haya que recoger no esté en la lava porque entonces no lo voy a poder coger. Es lo que os digo, ¿no? Que tiene una gracia tremenda, sí. Bueno, quiero ir a la aldea, mejor dicho, sí. Por la aldea es para acá, sí. Porque ya va a caer la noche, sí, tenemos que dormir. Vamos a ir a por comida y tal. Ah, qué putada. O sea... Pues es muy fácil caerse, ¿eh? Tened cuidado porque es muy sencillito caerse. Sí, pero mucho, ¿eh? Voy a recoger recursos ya que estoy. Qué bien. Muy fácil caerse, ¿eh? O sea, piensas que te puedes apoyar y tal y... Adiós. O sea, tened cuidado aquí ya que ha crecido el bosque de bambú. Por cierto, al cambio de versión, ahora está en la 1.018. Por lo menos hasta la fecha. ¿Esto qué tal va? Falta una lanza, no, así ya. Producción detenida. Vamos a ver. Vamos a aumentarlo ahí a 75. Volver. No sé si dormir primero. Bueno, vamos a comer. Sí, vamos a comer primero. Me quiero comer un par o tres. Toma, te lo devuelvo. Eso es para que lo sigas cocinando. Vamos a vivir un trago de agua al río. Sí, coge recursos. Y no sé, bueno, está bien verlo porque... A ver qué pasa. Sí. Si podemos recogerlo, está el canal en algún sitio porque como esté abajo caído, yo ahí no puedo bajar. Porque sale la lava. Sí. Tal cual. Entonces, menudo apaño. Sí. Vale, duérmete. No, tanto no hace falta. Pero hasta ahí sí. Duerme. O sea, yo no siento lo de la lanza, pero tengo curiosidad. A ver qué narices, sí. Espero no haber perdido todas mis cosas. No lo digo en serio. Sí. Espero no haber perdido todas mis cosas. Vamos a ir a comprobarlo, ¿no? Vamos a ir a comprobar si puedo recuperar las cosas. Espero que lo hayan hecho tan bien que... O sea, me refiero que estén donde te hayas caído. Es que como estén abajo, yo no las puedo coger. Explicadme cómo. Claro. Voy a ir looteando de camino, ¿vale? Voy a ir cogiendo cosas. Porque no las tengo todas conmigo. La verdad. No las tengo todas conmigo. Y de luego el símbolo rojo, ese de exclamación, debe de ser eso, ¿no? Vamos a ir por este otro lado. Que me gusta más. ¡Ponejo! Vamos a ver un poco de agua, ya que estamos. El agua nunca sobra, ¿verdad? Anda, mira, está creciendo por aquí pasto. ¡Qué bien! Vamos a volver al fatídico puente, ¿vale? Que lo tenemos aquí mismo. Madre mía. ¡Qué mal rollo ahí con el volcán ahí, erupcionando. ¡Qué mal rollo! ¿A que está abajo? Lo que... Sí, aquí está abajo y no puedo recuperar nada. Ni la madera, ni el bambú. Ni meseramientas, ni nada. ¡Ah, es esto! ¡Ah, qué bien! Sí, sí. Vale, te lo ponen en un lugar entendible. ¡Qué bien! Vale, ponme la lanza. El cuchillo. Bueno, el martillo. Prefiero ahí. El arpón, ponlo ahí. Y el hacha rústica aquí. ¡Ah, menos mal! Bien, bien. Vale, no sé cuánta madera nos quedará. Ya veréis cómo me vuelvo a caer. Sí. Ya lo veréis. Vamos a intentar no caernos. ¿Ok? Por eso están estas barandillas de aquí. Todas graciosas. Que arriba no la he puesto. Bueno, es que aquí no hay barandilla. Cuidado. Que se queda pillado y se acelera. Sí. ¿Puedes poner eso de ahí? Es que no me quiero caer. Vale, cuatro de nueve. Vamos a construir esto de aquí primero. Aquí no hay barandilla, ¿no? Lo que yo no sé es la altura que puede tener esto. Pero si es que me quedan quince de madera nada más. Ya no tengo madera, ¿vale? Vamos a intentar poner el bambú que tenemos. Que tampoco está agotándose ya, por cierto. Se está agotando ya. No me deja poner aquí más. Uh, por ahí no puedo caminar, ¿no? No. Evidentemente no. Bambú. Vale, eso sería madera. Madera y tal. Nada. Vale. Pues... Creo que voy a volver, ¿eh? Sí. Voy a volver. Y vamos a ir talando más cosas. Mar madera, mar bambú. Porque aquí hace falta de todo. O sea, vaya tortazo me he metido. Bueno, buenísimo. Tened cuidado, ¿eh? Vale, con eso. Pues tened cuidado con eso, sí. Que a veces el personaje se queda ahí como pillado subiendo. Luego se acelera y te caes, ¿vale? Pues nada, volvamos. O bueno, volvamos. Vamos a atalar árboles por aquí, ¿no? Sí, se ha ganado. Creo que por aquí sí que puedes subir. Me parece. Vale, estupendo. Este no lo puedo atalar. Por cierto, esto también viene muy bien. Todo esto de aquí también viene genial. Que tenemos un montón, por cierto. O sea, que tampoco nos hace falta. A ver, se hace falta madera para parar un tren. Pues nada, me voy a dedicar a pagar madera. A ver si puedo y si no me muero de hambre. Me tenía que haber traído comida, sí. Por cierto. Y a ver si continuamos el puente. Sí. Y no me mato y esas cosas. Estaría muy bien, sí. Vale, me acabo de cargar el hacha rústica. No sé si con esto podré... Porque le queda un toque. Nah, con esto no se lo carga. Ah, le queda un toque para coger más madera todavía. Vale, he cogido una poca. De todas maneras, vamos a tener que conseguir también bambú. Que tendremos que coger del bosque de bambú. Que iré allí por la base. Por la aldea. Por donde está la tribu. Ok, pues vamos a ver. Hágame esto, que me oculta menos. Bueno, vamos a ver. Sin caerse a la lava. Sin morir de una forma horrible. Sí. Vale, subimos. El puente es enorme, el puente que estamos haciendo. Porque yo no sé si en las cabañas... Igual ellos, como recolectan recursos... Hay una cabaña que tenemos nosotros. Para esto lo arreglaremos. Vale, claro. Sin recursos porque no les están entregando la cabaña del pescador. No sé si la del recolector... La cabaña del recolector... Nos dará más madera o lo que sea. Vale, sin tener que nosotros... Estar talando así y tal. Para que nos ayuden y eso. Tu bog igual sí. Vale, bambú nos quedan seis. O cuatro, mejor dicho. Vamos a subir. Cuidadito, eh. Sí, cuidadito. Que es muy fácil caerse. Sí, bambú ya no tengo. O sea, otro nivel más. Qué barbaridad. Tremendo. Vale, vamos a ir al otro lado. Que podemos poner más madera todavía. Vamos a ir por aquí. El puente es gigante. O sea... Y más para las eras primitivas, ¿verdad? El puente es enorme, sí. Ahora lo despliegas... Y tiene que llegar allí. Porque claro, allí no tenemos acceso. Entonces supongo que habrá que desplegarlo desde allí. De la especie de timón aquel. Sí. Cuidadito, que a veces se queda como pillar, subir, sí. Y de repente os aceleráis y os caéis, ¿vale? Vale, eso requiere... Ah, o sí requiere madera. Porque no me quiero caer, ¿eh? Ah, pues no. Requiere bambú aquello. Eso sí, pero el otro requiere bambú. Vale, pues vamos a ver. Porque aquí hace falta más madera. Vamos a ir para allá. Eso es. Y algún sitio, alguna cosa más que requiera madera. Por aquí. Bambú, bambú. Sí. No tengo a llamar madera, ¿no? Hombre, bambú, madera. Vale. Ya no tengo nada de nada. Ni bambú ni madera. Vale, pues vamos a volver a la base. Yo creo que sí. Vamos a ver lo de la cabaña, el recolector. Porque igual ha recolectado el madera o recursos. Que podamos nosotros utilizar para hacer el puente, ¿no? Yo creo que tiene sentido, ¿no? Además. Vale, pues voy a tirar para la base. Y esto tiene toda la pinta. Todavía no está listo. No estás listo. Claro, tiene toda la pinta de que va a ser, pues eso, para desplegar el puente, ¿no? Vale, pues voy a tirar para la base. Tirar de camino. Y vamos a hacernos lo que es el hacha rústica. Y vamos a poner en la lanza esto, ¿vale? La lanza y que siga aquí produciendo y todo eso, ¿vale? Porque si no, mal. Vale, ya estoy por aquí, por la base. Vamos a ver. Construime un arpón rústico. Anda, por favor. Eso por un lado. Ah, nos hace falta piedras. Vale. Para el hacha rústica. Vamos a devolverles esto. Que siga la producción. Vamos a devolverles esto. De todas maneras, este tipo de cosas debería hacer la cabaña del fabricante, ¿no? Pero bueno. Ya, estáis ociosos. Ya lo sé. No sabéis fabricar una lanza. Ahí tenéis. Peces. Eso es. O sea, necesitamos piedras. Piedras de esas que tienen un color como azul. Estas no son. Y vamos a hacerlo, pues no lo sé. Tres hachas rústicas. O no lo sé. Así un poco para tenerle sobra. Molaría que... Que llegado a un punto te atacara otra tribu o algo. Hubiera alguna especie de guerra o algo. Pero hombre, mola más que no. Claro. Por supuesto. Pero molaría. No sé. ¿Verdad? O algo así. Sí, coge esto. Pero lo que quiero... A ver. Ah, estas no son. Mira, aquí hay un montón. Estas sí son. Vale. Vamos a lootear un montón de estas. Vamos a lootear un montón de estas. Nos habíamos quedado sin ellas. Cógelas todas. Está fuerte. Ahí estamos. Está bastante fuerte. Puede llevar un montón de peso. Aquí hay más, ¿no? Bueno, ya que estamos. Con la labor. Vamos a construirnos unas cuantas hachas rústicas. Porque es que es lo que más usamos. Y seguimos construyendo el puente. El puente es que... Madre mía, sí. Y otra cosa que me gustaría ver... La cabaña del fabricante... ¿Cómo se entra aquí? Vale, por aquí. Recursos. Mira, aquí podemos cogerle nosotros comida. Por ejemplo, déjalo ahí un poquito. Me sirve para comer yo. Vale, esto es comida. Pues no. No. Pues va a ser que no. No tienen de eso. Vale, vamos a fabricarnos nosotros. Oye, era buena idea. Digo, igual ha recolectado también... Madera, recurso, no lo sé. Me puedes hacer hacha rústica... Me puedes hacer tres, por lo menos. Para no quedarme sin ello. Eso es. Y ahora, pues ya que estamos por aquí... Cuando todavía no estamos cansados del todo. Se va a hacer de noche. Vamos a talar un poquito bambú aquí, ya que estamos. Vamos a talar unos poquitos de bambú. Se va a cernir la noche ya. Teníamos que conseguir más madera. Más bambú, más madera... Un montón de cosas. Para poder seguir construyendo el puente. El puente que pide... Un montón de recursos, sí. Es un buen abismo el que hay, eh. Ahí con el magma y todo eso ahí abajo. Que hemos comprobado, hemos catado. Ok. Los partes del puente 4. Y te lias a construir y no... Y no avanza casi. Es enorme. Pero la verdad es que es muy noble lo que está haciendo el personaje. Porque... O sea, está construyendo un puente para poder unir las tribus, ¿no? Y poder ser más fuertes y... Eso está muy bien pensado, la verdad. El sabio anciano es sabio, ¿no? Nos lleva por buenos caminos. Vale, eso es. 43. Vas a talar más. Eso, es más todavía. Aquí estamos, ¿no? Antes de dormir. Todavía no está cansado del todo este hombre. Vamos a aprovechar. Y le esclavizamos un poquito más. Ok. Os imagináis que controlárais en un videojuego a alguien. En la realidad sería terrorífico, eh. Sobre todo... No para el que está jugando al videojuego. Sino para el que está en la realidad. Viendo cómo le silban las balas. O cómo se cae el magma aquí. Sin embargo, ¿verdad? Sería terrible. Así como una especie de avatar, algo así, ¿no? Vale, mira. Hombre, eso está bien para meterse en sitios peligrosos, por ejemplo. En sitios que haya que estudiar, con la ciencia o lo que sea. Y el ser humano directamente no pueda llegar, ¿no? Entonces tienes un robot de avatar, ¿no? Y tú vas manejando el robot, ¿no? Por sitios donde igual la temperatura, pues es incompatible con la vida humana. O sea... Cosas así, ¿no? Vale, ya es de noche. Sí, vamos a ir. Aquí hay mar bambú, mar bambú. Vale. Ok, vamos a dormir un poquito. Yo creo que sería lo acorde. De hecho, están aquí descansando. Entero. A las 10 de la mañana, sí, duerme. Mejor que descanse bien, yo creo. Vale. Muy bien. Vamos a acercarnos aquí a la cabaña del recolector. Un momentito. Ripamos un poco. Povemos un poco, ¿vale? Yo es que se lo suelo decir así a mi gata. Que suelo decir... Tripa y tal. Y ella ya, pues, te mira como diciendo... Sí, venga, venga. Entonces utilizamos así como... Cambiar las palabras, ¿no? Tripar, ¿sabes? Que no existe. Evidentemente. Y vale, lo que habría que recolectar también sería madera. Así que lo que voy a hacer va a ser... Talar otro ratillo aquí árboles... Y me voy a dirigir al puente. A ver qué podemos seguir construyendo, ¿de acuerdo? Pues nada, voy a ello. Ya estoy aquí donde el puente... Donde el megapuente este... Vamos a seguir... Vamos a seguir haciendo alturas aquí. Porque es que esto es enorme. Vamos a intentar... Por lo menos no sé... No sé si lo podremos acabar. Espero que sí. Vale, ahí se queda como algo pillado. Algo por aquí que no hayamos puesto. Mira, por ejemplo, ahí no hemos puesto algo. Aquí tampoco. Ahora que podemos... Vale, podemos todo esto. Vamos poniendo tal. Ahora que hemos cogido un montón de cosas. Vale, más o menos. Y aquí igual. Te voy a ir colocando todo. Allí llegas... Y ya es mucho pedir, ¿no? Vamos a ver que no me quiero matar. Aunque me caería en el de abajo, ¿no? Supongo aquí. Vamos a cruzar al otro lado. Esto tiene pinta de tener otro nivel. Aunque por aquí no lo parece. No sé si es que me he dejado algo. No sé si es que me he dejado algo. Madre mía, es enorme. Vamos así rápidamente. Vamos así rápidamente. Vale, está en la parte de arriba. Ah, mira, allí me falta algo también. Vale, esto de aquí se supone que estaría, ¿no? Esta parte. Vamos a intentar hacer la otra. Porque yo creo que la otra también tiene que poderse construir más. Vamos a ver. Baja. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, faltaba eso. Para poder subir. Más altura. Ok. Vale, vamos a poner todo esto así. Tal de la zona de construcción. Perdón. Y mientras vamos adquiriendo competencias. Por lo menos dominio, sí. Ponemos eso por ahí. Aquí falta un bambú. Vale. Vale, tenemos toda la parte esta hecha. Vamos a ver si podemos construir propiamente dicho lo que es para desplegar el puente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si llego allí. No digo, esto es enorme. Tiro enorme. Tiro enorme. Madre mía. Vale. No creo que quede... Vale. Hago siete en nueve. No creo que quede tampoco excesivamente. Por cierto, me estoy empezando a cansar. Tanto talar, ¿no? Y tanta cosa. Sí, ya estoy muy cansado. Me voy a tener que volver. ¿Algo más? Vale. Habla con el anciano. Tenemos el puente hecho. El megapuente este. Por cierto, tenemos que volver a la base. Eso es, porque está cansado. Y nos va a empezar a quitar vida, ¿vale? Tenemos que volver a la base a descansar. Vas a tirar a la base así en un momento. Rapidito. Y descansamos, ¿no? Y luego pues hablamos con el anciano. A ver, porque ahora nos mandará de misión, ¿no? Hablar con otras tribus, ¿no? Lo que sea. O supongo que desplegar el puente, sí. Supongo que sí. Que será lo siguiente. Pero bueno, ya está que no me lo diga. Creo que será lo siguiente. Y vamos a intentar volver. Rápidamente. Porque esto está cansando muchísimo este hombre. A ver, ya estoy por aquí. Por la aldea. Creo que nos da tiempo a hablar con el anciano, ¿no? Antes de morirnos de sueño, literal. ¿El puente está listo? Sí. Fantástico. Por fin. Nuestra tribu puede crecer. Pero primero. Hay que establecer una ruta comercial. Los dioses nos bendijeron el otro lado de la isla con suficiente agua. ¿Qué quieres decir? La sequía allí no tiene fin. Olvídate de pescar allí. Coge algunas lanzas contigo y prepárate para cazar. Otro problema posible es la falta de vegetación verde. Deberías proveer los debiles y hojas grandes de nuestra tierra por la ruta comercial. ¿No las puedes simplemente llevar conmigo? Tú no tendrás que... La tierra seca no tiene suficientes recursos para construir un mercado. Solo cuando construyes un mercado, probar a recibir nuestros productos en el comercio. Entonces, ¿necesitarás recoger más recursos aquí? Sí. Debes asegurarse de que los recolectores recojan suficientes hojas y vides y que pertenezcan a la misma cabaña de almacenamiento que el cocinero y los cuchilleros. ¿Vale? Me parece que así está hecho. Recursos otros ahorrar. Los recursos se recogen en las cabellas de almacenamiento asignadas a un mercado determinado. ¿Vale? Se refiere... Vale, hace falta una lanza otra vez. Madre mía. Vale, no hace falta aquí otra lanza. Vale, lo que se refiere es que estén asignados... Al mismo. ¿Vale? Almacenamiento, almacenamiento y almacenamiento. Vale, hace falta una lanza. Allí. Como siempre, como suele ser habitual. Y ya vamos. Ya vamos a dormir. No te preocupes. Arpón. Construye. Bueno, tenía uno aquí, pero bueno, está algo usado. Lo voy a dar nuevo. Que se cargan los arpones como vamos. Me pregunto si se podrá poner varios. Pero es que me parece que se separan. No se apilan. Se separan los objetos. Me molaría darle 50 lanzas o 20 de tirar a tira. Una lanza de estas arpón, pero no me va. Eso es. Igual bajando la producción, ¿no? Bajándola, yo que sé, a 10. Vale, están durmiendo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a morir de sueño. Y tenemos que construir un mercado, ¿vale? Antes de poder ir allí. Luego supongo que tendremos que ir a la otra parte, ¿vale? A la otra zona. Vamos a dormir. Porque es lo suyo ahora mismo. Dormir. Duérmete, anda, bajete. Hasta las 12 de la mañana, madre mía. Sí, duerme. No me extraña. Recuperar fuerza. Así que es muy importante lo de recuperar fuerza. Eso lo digo. Cometedor de esas. Y bebete el agua del odre. Eso es. Vale, tenemos que construir un mercado. Para ello. Toten de madera. ¿Oye, lo puedo construir ya el mercado? No sé si lo puedo construir ya. El mercado. Estaría bastante bien. Vamos a ver. Varios. Mercado. No hay suficientes recursos. Bueno, no hace falta nada de bambú. De acuerdo. Pues venga, vamos a atalar aquí bambú en nuestro bosque de bambú. O sea, que allí en la otra parte tienen muchísima seguía. O sea, que tenía el bambú justito, ¿eh? Para el puente, sí. Pero muy, muy justito. ¿Y cuánta madera me falta? ¿Me he quedado? 22. He gastado 100 de madera ahí en el último viaje. Sí, porque es más o menos lo que tenía. 120 y algo, sí. Bueno, vamos a poner la estructura del mercado y ya la vemos, ¿no? ¿Dónde podemos poner el mercado? Aquí. Estará muy en medio o algo. Mercado. ¡Puas enorme! Como solemos decir aquí, es tochísimo. Oh, claro. Se choca. Es enorme el mercado. ¿Puedes ponerlo en algún lugar asequible? Pues estaría muy bien. Ah, mira, ya había como un punto que me ha dejado. Ahí. Vale, vale. ¿Me ves? Pues si no tengo casi madera. Tengo que tarar más árboles todavía. Madre mía. Deforestación total. Vale, pues nada. Vamos a tarar más árboles, ya que estamos. Vale, he cogido una poquita madera. No tanto como antes. Vale, porque antes cogía ciento y pico. Vamos a ver si con esto... Vamos a ver si con esto tenemos algo suficiente. Igual nos hace falta más bambú. Sí, de hecho, nos hace falta más bambú. Efectivamente. Pues nada, vamos al bosque de bambú. Un momento. Ya si nos podemos construir un mercado, ¿no? Estaría muy bien. Sí. Vamos a ver que el bambú va rapidito. Por cierto, ya he roto dos hachas rústicas. Ya he roto dos hachas. Como me metes una torta y te llevas cinco bambú de golpe o seis. Creo tres, cuatro o cinco. Sí. Te llevas cinco o cosas así. Bambú de golpe. Pues va bastante rapidito. Vamos a atacar otro. Mira, aquí hay otro bambú. Lo hemos dejado. Y vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver si lo podemos acabar. El mercado es bastante grande. Pero vamos, la construcción grande y enorme. El puente, ¿eh? El puente es bestial. Eso es. Ponemos todo esto. Todo eso. Cerramos el techo. Vale, pasto amarillo. Esto es una cesta con los distintos productos, supongo. Vale. Asilar mercado a la cabaña de almacenamiento. Mercado. El mercado. Mercado de objetivo. Vale, podemos decir el qué. Cabaña de almacenamiento. Aquí, claro, no tenemos a nadie trabajando. Pues ya se la ha roto la lanza de nuevo. Pero si se la... Madre mía. Y yo no sé si se podrá... Pues eso, de darles unas cuantas lanzas o lo que sea. De orden de mercado, vides. Vale, vamos a ver. Orden del mercado. Vides. Vale. Crea orden de mercado, hojas grandes. Orden de mercado, hojas grandes. Ya de recibo. Ponemos aquí hojas grandes. Se definirá a eso, ¿no? Vale. Asigna la cabaña del... Asigna el mercado a la cabaña de almacenamiento. Mercado. Vale. Porta las cuerdas para desplegar el puente. No sé si nos dará tiempo a ir. Yo creo que sí. Vamos a hacer una lanza rapidito. La vamos a dar allí porque es que... Pesadilla lo de la lanza, ¿eh? Os lo digo. Vamos a ver, muchacho. Arpón rústico. Vamos a dárselo para que pueda seguir pescando. Y vamos a desplegar el puente, ¿no? A ver cómo mola, ¿no? Vale, vamos a ver. No, esa no. Esta. Vamos a ponerle otra encima, ¿no? Ah, sí, sí la puedo apilar. Vale, pues construyela. Pues no sé. Diez. Sí se pueden apilar, sí. Vale, bien. Eso está guay. Eso está muy guay. Producción detenida. Vale, volver. La producción está detenida. Y habría que asignarle algo. Alguien. Para darle el transporte. Voy a asignarle uno al pescador, uno cocinero. Uno a esto. Y uno a eso. Vale, que cada uno haga su trabajo, por decirlo así. Y este le hace falta de producción detenida. Que vaya el faricante necesita un martillo. Vale. Vamos a hacer unas cuantas lanzas. Le vamos a dar el martillo porque las lanzas es una pesadilla. Sí. Tal cual. Vamos a ver. Me puede fabricar... Primero, un martillo rústico. Y arpón me puede fabricar... Bueno, no lo sé. Seis. Por ejemplo. Porque es que así los apilamos y ya está. Sí. Eso está bien que se puedan apilar. Porque si no es muy pesado, ¿verdad? Estar constantemente... Se le rompe constantemente, sí. Venga, vamos para allá. Venga, voy a ir primero a los pescadores. Vamos a ir primero aquí. Bueno, al pescador sería, ¿no? Hemos dejado uno, ¿no? Tenemos que aumentar la tribu, pero me da a mí que va a ser lo siguiente, sí. Arpón. 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 Y arpón, ¿vale? Y ese déjamelo ahí. Vale, vamos a llevarle el martillo. Se ve un traguillo de agua. Y nos vamos al puente, ¿vale? Aunque no sé si nos va a dar tiempo. Yo creo que no. No sé si nos va a dar tiempo. Yo creo que no. Vale, este no era. Pero la cabaña del faricante. Ah, la que está aquí. Sí, sí, ya sé cuál es. Es esta de aquí. Toma, un martillo. Anda, majete. Eso, es un martillo y que vayas ahí. Vale, cuchillo rústico. Arpón rústico, ¿vale? Producción detenida, sin recursos. O acerca de cabaña de recursos. Se ha alcanzado el límite de producción. Bueno, de momento, vale. Ok. Vamos a ir al puente. Aunque, bueno, lo mejor sería dormir. ¿Qué tal vamos de madera y de recursos? Porque esto también sería importante. Pues voy a coger bambú y madera. La que siempre hace falta. Mientras cae la noche. Esto de aquí. Entra productos civilizados o acerca la cabaña a los recursos. Bueno, vale. Y hoy deberíais buscarlos vosotros. Pero bueno. Vamos a ver. Dame más bambú. Me está tomando un poco el pelo. Ahora. Quitamos más bambú. Porque va a ser necesario en algún momento. No sé. Vamos a aprovechar antes de que se haga de noche. Dormimos un poco y nos vamos al puente, ¿vale? Vale, caña. Dormimos un poquito y nos vamos al puente. Por lo menos coger así bambú. No sé. Tener más bambú. Porque es que nos va a hacer falta. Luego cortar algo más de leña. Bueno, de leña. Troncos serían. La leña sería para quemarla. Esto es para construir, ¿no? Y se va a hacer de noche ya. Bueno, ya es de noche. Vamos a ir a dormir, sí. Vamos a ir a descansar un poco. Y yo creo que es lo suyo. Aquí hay otro tronco que me estaba dejando. Duerme. Pues ahí es suficiente. Duerme. Vale. Vamos a comer un algo, ¿no? Bueno, esto aquí no sería. Vas a comer un algo. Bebemos un trago de agua y nos vamos, ¿vale? Cómete dos. Vamos a beber un trago de agua. Y nos vamos. Aunque, bueno, agua hay de camino. Hay una especie de riachuelo antes de llegar donde la magma y donde el magma y todo esto. Ok. Y a mí ya se me está acabando, agotando el tiempo por hoy, ¿ok? Pero, bueno, quiero desplegar el puente, ¿no? Yo creo que tendré curiosidad también, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a desplegar el puente, ¿no? Directamente es cortar las cuerdas y el puente se desenrolla, por decirlo así. ¡Bum! Y, claro, tienes que calcular bien la longitud, claro, porque la puedes liar tanto trabajo para cargártelo, sí. Pero, bueno. Ahí está la montaña de magma, ya. Y este es el arroyo que os digo. Bueno, arroyo. Esto ya es un río. ¡Veate un baño, hombre! Ahí estamos. Sí, señor. Y ya por aquí estamos llegando al puente. ¡Vamos, hombre! Que, fijaos, se ve desde lejos. Parece ahí un rascacielos primitivo o algo así. Claro, es que con ese tipo de materiales de construcción, ¿no? Como la madera, el bambú. Que el bambú aguanta... Aguanta mucho. Es muy resistente el bambú. En Asia lo utilizan de andamios. A ver si lo habéis visto alguna vez. A ver. Es que daos cuenta, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Encuentra una nueva tribu. Que tengo mucha curiosidad. Se me está yendo el tiempo, pero tengo mucha curiosidad. Ok. Tierra de arena. ¿Llevo el odre? No. No llevo el odre. Aquí la zona está mucho más seca. No es tan verde. Ya nos lo ha dicho el sabio anciano. Pues nada. Zona nueva, ¿no? Todo esto. La tribu está... Ah, al final del cañón está. Ah, también hay viaje rápido. Amigo. Vale. Estupendo. También habría viaje rápido. O sea, tú directamente puedes darle aquí... Vale. El botón derecho del ratón y te sacaría en la cueva sin tener que andar tanto. Está muy bien saberlo también, ¿eh? Que yo por lo menos no lo sabía. Pero ahora no sabemos. Sí. En vez de ir tan corriendo. Por aquí no nos queda otro remedio. Pero para volver a nuestra tribu y tal, podemos hacer un viaje rápido a la cueva, ¿no? Nos hacemos los rituales. Bien, 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 bien. Mira, ahí hay recursos. Todos estos... Todos estos sitios que veáis así, como cabañas sin montar, hay un cofre y tiene recursos. Vamos a ver. Bien. ¿Esto qué es? Incienso divino. Qué bien, y comida. Estupendo. Están metidos aquí en un cañón, ¿no? Enorme. Sí. Deja pasar la luz, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Cuando el sol está así algo inclinado, no... La cosa es que está muy bien en el juego, sí. Lo del tema ese, ¿no? Lo de los rayos del sol con... Hombre, me entendéis, ¿no? Está muy bien, vamos, me refiero. Alejísimos, la tribu. Por Dios. Vale, pues ya estoy por aquí. Vamos a ver, vamos a hablar con él. No eres de nosotros, desconocido. No. Vienes del oeste. Nadie viene del oeste. Hemos hecho un puente. Estoy buscando a tu anciano. Ella no quiere que la encuentren. No deberías estar aquí. Nadie debería. No hay nada para comer. Nada que construir aquí. Sí, aléjate, desconocido. Aléjate. No puedo. Entonces debes convencer al cazador. Es el único en quien la anciana sigue confiando. ¿Cómo lo puedo hacer? No tenemos nada que valga la pena salvar. Todos nuestros recursos están perdidos. La mayoría de nuestra gente es... Lo siento. Pero debes hacer lo que creas que sea bueno, desconocido. Vale. No sé si llegamos al pueblo, porque es la aldea. Hay otra estructura, ¿no? Con otro cofre aquí. Oh, qué chulo. Vale. Nos estamos esquilmando aquí los recursos. Pero esto es chulísimo. Está súper lejos, sí. Ah, que sirve como de puente. Y bueno. Ok. Ya os digo, tengo curiosidad, pero no tengo más tiempo yo por hoy. De verdad, os lo digo. Bueno, espero que os haya gustado. Y en el siguiente intentaremos convencer al cazador para que nos deje hablar con la sabia anciana, que es una sabia. Ok. Y a ver si podemos entablar relaciones comerciales. Podemos prosperar ambas tribus, ¿no? Estaría muy bien. Sobre todo también necesitamos aumentar la población. También lo veo necesario. Pero bueno. Ok. Pues espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta luego. Y nos vemos.